Feria cuinta, infra hebdomadam cuartam inquadrayesima. Salvete, fratres, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eques lexio, sancti evangelii, secundum joanem. In ilo tempore, dixi di esos judeis, Si ego testimonium peribe o deme ipso, Testimonium meum non es verum. Alius est, qui testimonium peribet de me, Et cio, qui averum est testimonium quod peribet de me. Vos misistis ad joanem, et testimonium peribuit veritati. Ego autem non a vomine testimonium acipio, Sed ec dico, ut vos salvisitis. Ile erat lucerna ardens et lucens, Vos autem voluistis exultare ad oram in luce eius. Ego autem aveo testimonium maius, joane. Opera enimque dedit mici paterut perficiam, Ea, ipsa, opera quego facio, Testimonium peribet de me, Quia pater me misit. Et cui misit me pater, Ipse testimonium peribuit de me. Ne quae vocem eius umquem audistis, Ne quae speciem eius vidistis, Et verbum eius non avetis in vovis manens, Quia quem misit ile, Uic vos non creditis. Scrutaminis scripturas, Quia vos putatis in ipsis vitam eternam avere, Et ile sunt quae testimonium peribende me, Et non vultis venire ad me, Ut vitam aveatis. Gloriam avomini vus non acipio, Sed coniobi vos, Quia dilectionem Dei non avetis in vovis. Ego veni in nomine patris mei, Et non acipitis mei. Si alius venerit in nomine suo, Ilum acipietis. Cuomodo potestis vos credere, Quia gloriam avim vicem acipitis, Et gloriam quaea solo es Deo, Non queritis. Nolite putare, Quia ego accusaturus sim vos, Aput patrem, Est quia accuset vos, Moises, In quavos speratis. Si enim crederetis moisi, Crederetis forcitam et mici, Deme enim ilescriptit. Si autem ilius literis non creditis, Quomodo meis verbis creditis. Verbum Domini En aquel tempo, Dijo Jesus a los judíos, Si yo doy testimonio de mi mismo, Mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mi, Y sé que es válido el testimonio que da de mi. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, Y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, Y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, Esas obras que hago dan testimonio de mi, Que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mi. Nunca habéis escuchado su voz, Ni visto su semblante, Y su palabra no habita en vosotros, Porque al que Él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, Pues ellas están dando testimonio de mí, Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco, Y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis, Si otro viene en nombre propio, A ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros, Y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, En quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, Porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿Cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor Eán ego martyro peri hemautú, He martyriamu uc estin alexes, Állos estin ho martyron peri emu, Kai oidach oti alexes estin he martyria, Gen martyrei peri emu. Jumeis apestálcate pros Joánnen, Kai me martyro ekenete alexeya. Ego de ú para anthropon ten martyrian lambano, Allá tauta lego, Hina Jumeis sozete. Ekenos en jo luchnos, Jo cayómenos caifainon, Jumeis de, Ezelézate, Agaliacenai pros joran En to fotí autú. Ego de eixo ten martyrian meitzó tu Joánnu, Tagar erga xa adédocen moi, Jo pater jina teleyoso autá, Autá ta erga xa pollo, Martyrei peri emu, Oti Jo pater me apestálcate. Kai jo pemsas me, pater, Ekenos me martyricen peri emu, Ute fonén autú popote aquecóate, Ute eidos autú, Eorácate, Kai ton lógon autú, Ucachete en hyumín menonta, Jotí hon apestelen ekenos, Tuto jumeis upisteuete. Eraunate tas grafás, Ego eléluza en to onomatí tu patrosmu, Kai u lambáneteme, Eán halos elze en to onomatí to idío, Ekenon, Lémses te. Pós dúnaste hyumíis pisteusai, Dóxan para alelón lambánon tes, Kai ten dóxan ten para tu mónu Théú, Ute seteite. Me edo queite, Jotí ego categoréso hyumón, Prostón patera, Estín ho categorón hyumón Moises, Eis ho jumeis elpícate, Eigar episteuete Moisei, Episteuete anemoi, Perigar emu ekenos, Egrapsen, Eide tois ekeinu, Gramasin upisteuete, Pós tois emois, Remasin pisteusete. Ologos tu curiu. Dominus Boviscum Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus. Amén.